El bachá oficial certifica y endorza a Yomar Espolanco como diputado de Ultramar. Bienvenido hermano Júlio, aquí estamos con el doctor Yomar Espolanco, adelante. Sí, necesitamos un hombre como el doctor, un hombre responsable. Yo lo hago siempre en los programas de televisión y las cosas que él habla es con firmeza. Un activismo fuerte, él es de la circuncisión número uno del exterior, y me refiero al candidato Yomar Espolanco, que está aquí con nosotros. Doctor Yomar Espolanco, muy conocido y muy querido de la comunidad, ¿cómo está usted doctor? Jerónimo show, Jerónimo show, yo feliz. Gracias. Con un toque de queda. Dichosa de paso, usted fue la primera persona en el 2016, que hizo un espectáculo, diciendo que República Dominicana es una sola bandera. Sé que usted no nos va a defraudar, que Dios lo bendiga y cuente con su pueblo, porque gente como usted, sin apego al dinero ni a la maldad, porque dinero tiene todo el mundo, pero corazón de Dios lo tiene un poco con usted. Muchas gracias. Dios lo bendiga, hermano. Gracias por su palabra. Yomar Espolanco fue de los becados a la Unión Soviética en los años 70, 80. Y Yomar Espolanco fue exitoso en Estados Unidos, no vendiendo tarjetas de teléfono, ni puntos de droga, ni pendejadas de esas. Trabajando en un laboratorio. Ha puesto en mi cabeza una de las razones. Usted, quizá no debería decirlo, usted es millonario en dólares. Usted no necesita ir a robar, a usurpar. Usted quiere servir a la comunidad a través de una curul y qué bien. Entonces, de mi parte, usted tiene, siempre se lo he dicho, tiene mi apoyo incondicional. Polanco, ¿cómo tú ves la situación electoral para mayo del 24 respecto a la circunscripción 1? ¿Cómo ve la competencia, cómo ve la situación política? No hay competencia. La veo con optimismo porque la cúpula, no la base, el PRM cometió un error. Y qué bueno que se equivocó. De reelegir a los fantasmas que no han hecho nada, que no son nadie, que para esta comunidad y que solamente personas sin escrúpulos podrían votar por ellos. Y en esta entrevista hoy tenemos un personaje, señores, que es de la comunidad, un hombre trabajador, entregado y que en estos momentos está compitiendo para ser diputado de Ultramar por el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, está con nosotros aquí el doctor Yomare Polanco, a quien les damos la bienvenida a Revista de Noticias. Gracias, gracias, que alegría. ¿Cuál sería la diferencia de Yomare Polanco con los diputados de Ultramar que hasta hoy tenemos? Toda, porque ellos no han hecho nada. Cualquier cosa que yo haga ya me gano por encima de ellos. Un no rotundo desde hoy. A los diputados, fantasmas, incumbentes, sean amigos míos o no, llámense como se llamen. No sirven y no van. Yo entiendo que con esa visibilidad que tú tienes, tú garantizas solución y alegría a nuestro país. Y esta apertura no acostumbro a dar el amal de, dar el privilegio a ningún candidato político por lo que me vuelvo y que tengo que estar con todos y sin el culo. Y usted es de todos. Y debo ser de todos por la garantía, con el estímulo personal, tengo mi personalidad. Y de verdad me ha simpatizado. ¡Gracias! Me ha simpatizado y sobre todo en el mundo de la política hace falta tener confianza en alguien. Y tú tienes un patrimonio de confiabilidad. Gracias. Es muy difícil conseguirlo. Toda la circunstancia número uno, un no a tres diputados que sencillamente nunca se vieron, ni se conocen. Doctor Chomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Chomare, tu voto es Polanco.